¿Se escucha ahí? Ahí sí, ahí sí. Tenemos finalistas, fam, los nombres, los finalistas, ¿cuáles son? Aarón y Alexis. ¿Está perdido? ¿Está perdido? ¿Está perdido? No, pues ahí. Ahí está, ¿está perdido? Ahí sí, mira, ¿se escucha ahí? No, no, escucha, vuelve para allá, vuelve para allá. Se acaba la batería, se acaba la batería. Tenemos a Mauricio y Diego y Aarón y Alexis. Está bonito. Momento, 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 momento. Quiero sacar las palabras de los chicos. ¿Con quién va a ir? Con él. Tu nombre. Mauricio. ¿Saludos a quién? A la familia. ¿Cómo se llama tu familia? ¿Alguien? Mónica, mi hijo, todo en la casita. Ya, muy bien. ¿Usted, compadre, saludo a quién? A la bella, a Mestika, que me avisó que estaban jugando acá. Vamos, Mestika. Es tu público, Mestika. Por este lado. Por allá, 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 por allá. No, por acá, por allá, 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 por allá. Alexi, por acá. Aarón. Aarón, Alexis. Y tenemos... Saludos a quién, saludos a quién, saludos a quién, saludos. Saludos a quién, saludos. Saludos a Carmen, que me está... Adelante, que me está viendo. Adelante, que me está viendo. Adelante. 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 Y tenemos que estar exclusiva de ADN Deportes a Grillo del Gol, que va a relatar el partido final de esta gran... Eeeeeeeeeeee Extraordinario Con curso de Paccataca Vamos Y el pito señor, ahí esta jugando el partido Para anunciar el pitazo por radio activa Y a la final, ahí esta el fútbol Ahí esta jugando el tieso, la mira para el canto en el fondo Estan tocando ahí las pelotas en territorio ofensivo GOOOOOOOL Diego Diego, Diego en radio activa Nota del primer lugar 1 a 0 Porque aquí está el pintor, con pintura Ya que está moviendo la pelota 1 a 0 Va a estar en ventana El diálogo enredado y todo manda la pelota dentro del arco Y está 1 a 1 ¿Y qué dice el árbitro? Eso no es nada Ya que arranca 1 a 1 el partido 1 a 1 Está la pelota en medio terreno Va al arco, la viva sacando En ofensiva busca La pelota está atabada, va al pórtico Que es defensa Está atacando el cuadro rojo Se defiende el azul Puede caer en segundo En el arco La pelota se defiende el fútbol Ahí está A reír a la cancha Ahora sí Será el pintazo del juez Fue lo del terreno Calizazo, calizazo Ahora viene el pintazo del juez La pelota está en medio terreno Está buscando el cuadro azul El equipo que lo maneja Aaron y Alexis están 1 a 1 Viene el cuadro rojo que se defiende El azul busca Busca el segundo ¡No! Radio Tiva y es el segundo Lo ganan por 2 a 1 El cuadro rojo Azul Y la pelota está en cancha En medio terreno Está manejando el equipo azul Que le falta un gol Para llevarse las entradas Está defendiendo ¡No! 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 ¡Guardias, presidente! ¡Le ganó el allerdings! ¡Mi corazón! ¡Cheídeme al que calama! ¡Mi corazón! ¡플es campeones y servidores, eladio de Aroque Reze no ganó por tres tantos a una en Radiativa ¡Aplausos! ¡Aplausos chicos, amiguitos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para el crío De כל! ¡Hdim pupa en elирio! ¡Qué talento! Muchas gracias a todos los ríos de gol ¡Aplausos para el grillo de gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Les voy a entregar las traídas! ¡Yo tomo el papel! ¡Ustedes después! ¡Un aplauso para los chiquillos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Muérenla!